... Pelea de semifondo de esta noche. A la distancia de ocho asaltos se enfrentan. En el Rincón Azul, representando a Chacabuco, provincia de Buenos Aires, dio en el pesaje oficial 63 kilos, 700 gramos, 140 libras, Nazareno Gastón Ruiz. Y en el Rincón Rojo, oriundo de Handel, Texas, Estados Unidos, acusó en la balanza oficial 64 kilos, 400 gramos, 142 libras. ¡Karim Martínez! Es árbitro de este combate el señor Antonio Zaragoza. Son jueces Juan Carlos Palmieri, Hugo Bainesman y Jesuán Letizia. Combate de semifondo, ocho asaltos, categoría Welter. Martínez, Ruiz. Bueno, si digo break, dan un paso atrás. Si digo alto, nadie pega. El abuchero del caso de la parcialidad argentina sobre Martínez. Zaragoza el árbitro. La niña del cartel que pasa anunciando que va a arrancar el primer asalto. El conejo supervisando todo en la zona de relato y comentario. Torres levantando los remos. Va quedando todo listo para que arranque el semifondo. En Zárate, ¿quién será el del brazo largo, Ragaza? Todo listo, todo preparado. Segundos afuera, primer round. ¡A boxear! Súper ligeros. De rojo, diestro. Es el argentino nazareno Gastón Ruiz. De azul y rojo. Zurdo. Es el norteamericano Karim Martínez. Pelea marcada en ocho asaltos. Derecha de Martínez que toma la iniciativa. Por ahora, tibio arranque en los primeros 30 segundos. El testeo del lobo. La inexpresión de Cacé por ahora. La penita es cortita esa izquierda. Derecha el cuerpo del lobo de Ruiz. Pelea en la media y corta distancia. Trata de achicar Karim. Se queda en el intento, Ruiz. Es bueno el cruzado de mano derecha de Martínez. Martínez tiene poco recorrido. No anuncia el golpe. Esperamos por el fondo de categoría Super Gallo. Luis Emanuel Cusolito, Diego Oscar Silva. Después de esta pelea. Cruza bien la izquierda Martínez. Mira Ruiz. Parsimonioso andar del argentino. Quiere salir contra las sogas. Tiene una derecha abierta. Falló con las dos manos. Un minuto para el cierre de la vuelta uno. Que es algo para acá, que es algo para allá. Se mueve Ruiz. Quiere sacudir Karim. Aplaudo el público en Zarate. No ha encontrado la distancia Ruiz. Así lo cuenta la regaza. Noche de Tice Sports. Achica y no castiga. Y se ensaya los golpes. Los Marra. Y... Se ha ido en amago en la primera vuelta. Izquierda de Karim. Nítida contra el rostro de Ruiz. Responde Ruiz con la derecha cruzada. Yop de mano derecha por parte de Karim. Cerrándose la vuelta número uno. Tiene Rincones. Final del primer capítulo con descanso y comentario. 10 para Martínez. 10 para Martínez. 9 y medio para Ruiz. Asalto lento, parsimonioso. Tibio. Tibio. Mientras trabaja en los rincones. El primero de noviembre expone el cinturón gallo de la organización mundial de boxeo. Tomoki Cameda, uno de los hermanos Cameda frente a Alejandro Hernández en Chicago. El 13 de diciembre la oportunidad otra vez de Diego Chávez de pelear en los Estados Unidos frente a Timothy Bradley. Buena pelea para la joya después de la derrota con Brandon Riggs. Segundos afuera. Y mañana. Segundo round. La atracción en México, en Los Mochis, Sinaloa. El campeón del mundo, pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Johnny González. Frente al gran travieso Jorge Arce. Todo México paralizado por ese combate. Perazo, segunda vuelta. A boxear capítulo número 2. En la noche de Zárate. En esta producción de torneos semifondo. Mañana desde Estados Unidos estaremos con la transmisión que llega desde Connecticut. Rancet Baterlemi, el campeón que defiende ante Fernando Saucedo. Las damas del boxeo y las campeonas se comprometieron a enfrentarse entre sí porque Oscar de la Hoja dijo, dijo, las voy a programar en los Estados Unidos. Oscar. Después de un reto de Christy Martin. Buen ascendente de Karin. En cada detalle atenta la producción. A ver quién es la Hoja. ¿Quién puede parar la Hoja en la noche? Si Karin... O Ruiz. Va el lobo. Tira el cuerpo. Gira Karin. 1'28", 1'27". Bueno, izquierda de Karin lo hizo cabecear a Ruiz, que salió igual con una derecha cruzada y con una izquierda abierta. Y el cuerpo al gancho y la izquierda en cruz responde, se despierta. Ruiz tiene puntería, Karin. Tira poco, pero llega. Se desboca Ruiz. Tira poco mientras Nazareno Ruiz no le imponga pressing al combate. Domina Martínez mentalmente la pelea. Tiene rivales de más nivel en su carrera, Ruiz, que Karin. Por supuesto que tiene más derrotas también. Entre ellas, frente a Claudio Olmedo, César Cuenca, Aldo Nazareno Ríos. La Hiena Barrios, Cuenca, Oviedo. Esto es Buxedo Primera, en producción de torneos. La ragaza que ya piensa en el fondo, Cusolito y Silva. Pelea que va a relatar Walter Nelson. En categoría Super Gallo. Mientras tanto estamos enmarcados en la segunda vuelta. A falta de 15 segundos. Al cuerpo tira Ruiz. Perdido. Con el hombro hacia adelante, derecho, camina Karin Martínez. Se terminó. Segundo descanso. Trabajan en los rincones, en el rojo, en el azul. Y ha mirado la ragaza. 10, 9 y medio para Martínez. 20 de 19, parcial de boxeo de primera. Seguimos con los títulos del mundo. El 18 de octubre, Genadi Golovkin va a enfrentar a Marco Antonio Rubio en Carson, California. Estarán en juego el título de la Asociación Mundial de Boxeo, el supercampeonato de peso mediano. Y el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras. Jesse Vargas expondrá el cinturón de la AMB en la categoría superligero frente a Antonio DeMarco en Macao. El 22 de noviembre también formará parte de la cartelera de Manny Pacquiao y Chris Alley. Y Sam Solomon expone el cinturón también del peso medio de la FIB frente a Germain Taylor en Mississippi el 8 de octubre. ¿Peraso? Round 3, Zaragoza, el tercer hombre en escena. Azul y rojo el pantalón del norteamericano. Predomina el rojo en el pantalón del de Chacabuco, radicado en Mar de Plata. Y ahora, izquierda cruzada de Karim. Cerradito, ordenado, prolijo. El boxeo del norteamericano, mesurado, pocosado el boxeo del argentino por ahora. Consumiéndose el primer minuto de la vuelta número 3. Derecha al pecho. De Ruiz. Paso atrás de Karim como para dejar burlando la derecha en el aire. Del lobo Ruiz. A quien vimos pelear en más de una oportunidad. Como semifondo de Volonti. No entusiasma el combate después de lo vivido entre Romero y Pilotti. Es que tuvo tanta adrenalina y alternativas cambiantes esa pelea que queda muy por debajo esta. La tensión generada. Ascendente izquierdo de Karim casi lo agarra Justo Ruiz. Por poco, refilón al mentón. En la segunda mitad del round número 3. Camina, 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 camina y quiere cruzar la izquierda Karim. Se encorruiz para salir. Pasito corto para el de Chacauco. Centro de escena para uno y otro. 57 para el cierre de la vuelta número 3 en Teis Sports. Que mañana tendrá la primera vez Metropolitana. Que mañana tendrá a Saucedo y va a Terlemi. Se anima Ruiz, cruza a derecha la mortigua Karim. Pero le alcanza a Karim con dos o tres golpes bien conectados. Empieza a marcar la diferencia técnica. 18, 17. Va volando el cronómetro de la vuelta 3. Suena el timekeeper. Se termina la historia. Rumbo a la mitad de la pelea. Vayan ambos. Hay rincones. Pasa poco. Falta acción. Comentarista. Con toda la experiencia de Ruiz. Hasta el momento no le alcanza para doblegarlo a Martínez. No, abríle, abríle. Abríle, boludo. Si no, no puede. No lo hace. Trabajo. ¿Cómo estás? Bien. Toma, descarte. Ahí, traigo. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Ponga la buena bola? ¿Ves? ¿Ponga la buena bola? No. No. Está bien. 10 para Martínez. Repetimos. 9 y medio para Ruiz. 30 para Martínez. 28 y medio para Ruiz. Con americano. Segundos afuera. Cuarto round. En la Atlantic City. Frente a Sergi Kovalev. Por los títulos de la AMB. El supercampeonato. Medio pesado de la FIB. Y el de la OMB. El 8 de noviembre. Alto, alto. Un grande. Cuarto round. El inmortal Hopkins. Y tiene una estampa. El otro día revivimos el knockout sobre De La Hoya. Tremenda mano. Quiso revolcar a Oscar. Rojo el pantalón de Ruiz. Azul el de Martínez. Norteamericano. La gente, por supuesto, que está empujando, hinchando sobre el Lobo Ruiz. Consumiendose el primer minuto de la vuelta número 4. Ahí, muy bien. Muy bien, ahí. Vamos, vamos. Le cuenta la gente de Spingol que hoy hay apuestas en la pelea de fondo. La de Cusolito y de Silva. Llegan las apuestas al boxeo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Imagino que en Zarate serán sobre el Emanuel Lardilla. El Zarateño. A Chica Ruiz. Grita y grita el rincón de Martínez. Indicaciones que parten en inglés. Se levanta el público. Somos Space Sports. En esta producción de torneos. Esperando por el plato fuerte de la noche. Siempre trabajando desde atrás, Martínez. Buscando milimétricamente en el track. Es justo a la hora de lanzar los sonidos. Mira todo. Pasito hacia atrás. Cortos. Otra vez, repito, me gusta el cruzado de la mano derecha que tiene. La noche es para un socio para comenzar hoy. Linchada del Club Atlético de Defensores Unidos. Rezárate ya. Grita por Cusolito. Calentando en la noche. Izquierda en punta. El pecho. Del frío cerebral, boxeador norteamericano. Tiene que venir a pelear acá Martínez porque en Estados Unidos este boxeo le bajan el pulgar. Es amarrete para el público norteamericano. Es avaro. Bueno, esperemos. Derecha, izquierda, tiran arriba. Vistea. Mira demasiado. Conserva energías. Imagino que en los últimos cuatro rounds aparecerá el boxeo de uno y otro. Usted dirá, Ragazza. Es mala la pelea, no entusiasma, no tiene vértigo, no tiene cambio de ritmo. Uno, diez para Martínez, nueve y medio para Ruiz. Cuarenta, treinta y ocho. El parcial. Con lo mínimo le gana Martínez. Y el director que hace esfuerzos para encontrar las mejores imágenes. El recuerdo de Pedro Freire que nos dice que el 24 del 10 arranca la APB con Yamil Peralta desde Italia. Y el uno, segundos afuera, quinto round. Noviembre, Melián en Bariloche. El primero de noviembre, Melián en Bariloche. La APB. El boxeo. La pantalla de Teis Sports. Es la liga profesional que tiene la A y B. Lo que era la A y B. La liga mundial de boxeo que pudimos ver en los últimos dos años. Reclutaba a los mejores amateurs, a los amateurs de elite, con los profesionales de hasta 15 combates. A lo que nosotros decimos que son peleas profesionales. Ahora la A y B ya no es más. No tiene la última A porque no es amateur. Asociación Internacional de Boxeo Amateur. Es A y B. Otra de las ramas es la APB que es la liga profesional. Que está regulada por la A y B. En esa liga, Melián y Yamil Peralta son representantes argentinos. Y estarán en la pantalla de Teis Sports. En esta señal que tiene a golpe a golpe a Planeta Nocao como programas de la disciplina. Quinto capítulo. El APB en el futuro, nos vamos a acostumbrar, será hablar como de otra entidad, como de la Organización Mundial de Boxeo, como de la Asociación. Exactamente. Vamos a ver si los boxeadores que están en la APB en el futuro también pueden pelear en otra asociación. Todo muta con el tiempo. Por ahora no. Martínez va con esa derecha en punta. Agazapado y bamboleante Ruiz. Izquierda de Karim, derecha arriba de Karim. Para sacudir la noche, para que levante esto. Un golpe recto sin ternos, va el Lobo. Para hacer despertar a la gente en Zárate. Vamos, muchachos, que falta un rato y todavía se puede levantar la historia. Todavía puede tomar temperatura el combate. Faltan 30 segundos para el cierre de la vuelta número 5. El gancho derecho y la izquierda en curva por parte de Ruiz. Que se planta en el centro de escena ahora. Que lo hace retroceder un poco a Karim, que siempre está ordenado. Con la pierna derecha como eje. Con la pierna izquierda bamboleándose de lado al otro. Como un compás. Y al compás de Karim, la pelea se va al descanso. Y a la tarjeta de Silvana. 10, 9 y medio para Martínez, 50, 47 y medio. Hay una posibilidad, una fuerte posibilidad de que peleen Alejandra Oliveras y Erika Ferías. Por el cinturón de la locomotora del Consejo Mundial de Occión en el peso súper legible. Es una oferta que se le hizo a Alejandra Oliveras, el equipo de Osvaldo Rivero y su promotora, de rankear a Erika Ferías en esa división, no ya en las 135 libras, porque está primera. Después de haber perdido su cinturón frente a Delfín Pearson en Bélgica. Quedó número uno rankeada. Segundo ya fuera. Podría tener una chance frente a la bélgica. Pero pidieron exclusivamente que se la clasifique en las 140 libras para pelear con Alejandra Oliveras si es que no combate con la campeona interina del Consejo que es Clara Svensson. Va a tener que decidir y pronto porque se le acerca la fecha límite para defender de forma obligatoria el cinturón. A boxear, vuelta seis. Argentino de rojo, Ruiz. Norteamericano de azul. ¿Usted relata el partido el domingo? Martínez. No. ¿Está con ganas de ir a la cancha? Sí. ¿A ver a River? Sí. Búsquese un novio que la lleve. Sexto round. Seguro. Avanza tibiamente Ruiz. Le está faltando energía al radicado Mar del Plata como para decir acá estoy yo, la quiero ganar. Le voy a decir a mi amigo Pocho Chávez que me lleve. Buen detalle el de la APB que clasifica para los Juegos Olímpicos. Por eso es que en la consideración se está extinguiendo el boxeo amateur. Juegos Olímpicos que como los Panamericanos estarán en la pantalla de Taze Sports. Cala, líder en deportes en la Argentina. Rojo. El color de Ruiz que va. Se enoja el rincón de Ruiz porque lo pisa Martínez. Ruiz también hace lo suyo pisándolo. Estoy observando el detalle de pie derecho y pie izquierdo adelante de uno y otro boxeador. Le va quedando 7 minutos a la contienda. Tiene puntería Karim pero trabaja tan poco que no termina de lucir. Porque la mayoría de sus envíos llegan. ¿Cómo es esa izquierda en gancho? El porcentaje de definiciones de Martínez. ¿Cómo es? ¿Importante? Ahí, ¿no? La mitad de sus victorias. 7 de 15. 43%, 44%. Se va cerrando este capítulo. Pero la experiencia y el rodaje que tiene Ruiz es muy superior. 286 asaltos realizados tiene Ruiz contra 67 de Martínez. Pero 23 años contra 34. Empieza a notarse. Hay rincones. Van a secar la lona. ¿Tenés los números, Ragalla? Sí. 10'9 y medio otra vez para Martínez. 60'57. Por suerte quedan dos asaltos. Una pérdida que quedará en el olvido. Manejando el jab con la mano derecha a Martínez. Después filtrando la mano izquierda. Recibiéndolo a Ruiz que va muy frontal al ataque. Muy vertical. Segundos afuera. Séptimo round. Entusiasmame. Me va a costar, ¿eh? A boxear. Vuelta 7. Por ahí te entusiasma Walter con lo que viene. Cusolito Silva. Acá no hay demasiado como para levantar la voz. Ruiz de rojo. Martínez de azul. ¿Qué empezás, eh? Argentina contra Estados Unidos. En el semifondo. El cuerpo le apunta a Ruiz. Y lo enganchó en el arranque del Rauna. Martínez. Otra remetida de Ruiz que es parada por Zaragoza. Claro. Lo pisaba. Le clava el pie izquierdo en el derecho Ruiz. Le quita movilidad a Martínez. Y ahí cruza a la derecha. Viejo zorro el lobo. De derecha de Ruiz. Al cuerpo ahí arriba. Buen arranque de romper el argentino. Que ha hecho todo el desgaste. Empezó a trabajar Karim. De contra quiere salir el argentino. Vuelta 7. Falta un golpe determinante. Ganador. Mañana Saucedo por Texas Sport desde las 23. Título del mundo. ¿Sumaremos un campeón del mundo? Ojalá. Un invicto enfrente tendrá. El cubano Rancet Baterlemi. 20 ganadas. 12 por knockout. 44-43 se consume. Delante último round. Cortita y encroa la izquierda. Al oído de el lobo Ruiz. Y después el gancho. Creció en movilidad en el final del round. El norteamericano. Lo va llevando al ritmo el argentino. Cuando se lo propone muy poco es superior Martínez. Es como que trabaja reglamento Ragazza. Sabiendo que con esto se lleva la victoria. Final del boxeo para la vuelta 7. Queda un descanso y 3 minutos más. 10 para Martínez. 9 y medio para Ruiz. 70-66 y medio. La tarjeta de boxeo de primera nos informa Daniela Bermúdez, la bonita. Que sus hermanas Evelyn y Roxana salieron campeonas provincial. Y que el 13 estarán peleando por el título argentino en el Senado. El saludo para toda la familia Bermúdez. Dale, dale, vamos, vamos. El viernes 17 me informa Carlos Gasparino, nuestro querido amigo Lecluso de Saladillo. Pablo Batista con Marcelo Mesa y Mauricio Més. En la frente a Cristian Díaz. Un abrazo. Descendente. Segunda pura. Octavo y último round. Gonzalo Basile va a estar peleando en Caleta Olivia. Frente a Nelson Darío Domínguez. Y Sebastián Ezequiel Aguirre enfrentará a Paulo Ojeda, el pampeano. Esto será el 10 de octubre. Nos informa Ismael Tevez con todo el boxeo de la Patagonia. Saludos para Ismael siempre en el detalle de toda la información. Octavo round. Es la última operación. A ver si puedo levantar la voz de una vez por todas. Con Karim Martínez, pantalón azul. Con el Lobo Ruiz, pantalón rojo. Zaragoza como tercer hombre. El ring del Club Atlético Defensores Unidos de Zárate. ¡Epa! A un piletazo del Lobo. La parte central de la lona tiene... En ese sponsoreo otra calidad en el suelo. Es resbalosa. Cuesta firmarse. No es lo mismo que los laterales. Es como la cinta de embalar. Claro. No es absorbente. De ahí vino el resbalón del argentino. A ver si prende mecha, muchachos. Si no pasa el tren, ¿eh? 1'30, 1'29. Me parece que ya pasó el tren. Por lo menos que lo corran. Envalentonado el rincón de Karim, ¿eh? Quiniéndole un poco más. Derecha en punta de Martínez. Bahar Ruiz igual. Cruzó izquierda Karim. Metió derecha el cuerpo. En forma de gancho se para el árbitro. Subre derecho, pelearon el espejo. Se pisaron toda la noche. Que el fondo salve el bodrio. Que Cuselito y Silva paguen la noche. Es lo que viene. Categoría Super Gallo. 30 para el cierre. Chacabuco, Mar del Plata. Espera. Coralgo, más del lobo. Llegaron tres manos de Ruiz. Lo cicatea Martínez. Dice, les recibí, no pasó nada. Lo da vuelta. La señal de Tenkito. Y fue mucho más profundo en esta vuelta que Martínez en las sete anteriores. Señoras y señores, vendrá la campana final. Para este cierre de combate. Martínez el norteamericano. Ruiz el argentino. Dejaron poco. El zárate. Tarjeta final de Boxeo de Primera. 10 para Ruiz. 9 para Martínez. 79, 76 y medio. Para Karim Martínez, de 23 años. Que pisó la Argentina. A entregar muy poco. Más allá de que la consideración ha ganado el combate. Nos regaló poco de su boxeo. Si es que lo tiene. Repasando su récord. No ha tenido ningún nombre importante en su campaña. En sus 16 combates. Las imágenes. Las mejores. Y el ataque más profundo y más certero por parte de Ruiz. Fue en toda esta pelea. Repetimos la tarjeta de Boxeo de Primera. Round final. 10 para Ruiz. 9 para Martínez. 79 para Martínez. 76 y medio para Ruiz. Le dije que Volonti pelea con el romano Lucian Butte. En Montreal. Me lo dijo pero me lo pude recordar. El 6 de diciembre. Buenas oportunidades de los argentinos. Tanto Volonti como Diego Chávez. Que han perdido en el exterior. Y que los han vuelto a convocar. Diego Chávez pelea con Timothy Bradley. El 13 de diciembre. Que haya Volonti cuando pelea Volonti. Saludo para nuestro amigo Santos Lassier. El gran Falucci. Rodrigo tiene el fallo del combate. Espero verlo el próximo viernes en San Francisco. Vamos con el fallo. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 78 puntos y medio a 76 puntos y medio. Tarjeta del señor Hugo Bainesman. 78 puntos y medio a 76 puntos y medio. Tarjeta del señor Gesuan Leticia. 78 y medio y 75 y medio. Todas para el ganador por puntos. En fallo unánime. Karim Martínez. Ganó Karim. Bajo el abucheo generalizado de todo Zarate. El norteamericano se queda con la victoria ante el Lobo Ruiz. Por ahora una carrera que es más de un ilusionista que para ilusionarse. Veremos cómo sigue. La vida de Karim ante el llave terano Lobo Ruiz. Pausa. Se prepara Walter Nelson. El plato fuerte de la noche cuyo solito sigo después de esta tanda. La vida de Karim. El plato fuerte de la noche cuyo solito sigo después de esto. Durante el Gobierno sözander. La vida de Karim. Ya vamos a ver. Gracias.